Sí, amigos del auditorio, Diego Arregui, dirigente de la Fuerza por México, allá en Baja California, anunció el apoyo de su partido, Eric, el Terrible Morales, como precandidato a la Alcaldía de Tijuana, y aquí le tengo precisamente los detalles. El dirigente de Fuerza por México, en Baja California, Diego Arregui, anunció el apoyo de su partido, Eric, el Terrible Morales, como precandidato a la Alcaldía de Tijuana por Morena, alcalde de Tijuana por Morena, en la eventual coalición que se sumarían también en la ruta a la transformación que requiere Tijuana en la dupla de campeones de Eric, el Terrible Morales, y el teniente coronel Julián Leizuala, uno de los mayores anhelos de las familias tijuanaenses, es poder recuperar precisamente la tranquilidad. En conferencia de prensa, recordó que el exboxeador se presentaba en los escenarios como el de la zona norte de Tijuana, por lo que indicó que a eso habla mucho de los valores que representa el Terrible Morales para lograr precisamente la tranquilidad de aquella frontera. Con esa adhesión al boxeador suma la del Partido del Trabajo y la del Partido Verde Ecologista de México en los últimos días, así como de personalidades como el expresidente municipal de Tijuana y exdirigente nacional de la Concanaco, Arturo González, pues parece que sí trae respaldo, trae apoyo, Eric, el Terrible Morales, para convertirse en el próximo candidato de Morena allá en Tijuana, Baja California. Y en más temas, Senado ratifica Omar Fayad como embajador.